Hay seis puntos que yo le he planteado al gobierno que me parece que son los puntos claves. En la prensa ya lo señalé para no repetirlos ahora. Y el gobierno entiendo que está tratando de construir un acuerdo al interior de la nueva mayoría respecto a estos seis puntos. Mi impresión es que hay condiciones para poder abrochar un acuerdo, si hay voluntad de los actores. No deja de ser sintomático que la negociación se haga al interior de la nueva mayoría. Pero bueno, las cosas son así. Mi perspectiva al respecto es muy simple. Que no se traicionen los fundamentos o las bases del proyecto, que significa que la titularidad sea real, que la extensión de beneficios sea materia del entendimiento entre el sindicato con su empleador y se cumpla con el programa. Agrego esto por el tema de la extensión por afiliación. Que la huelga sea efectiva y en consecuencia no haya ningún tipo de reemplazo interno, que es lo que estamos discutiendo. Que no se retroceda en materia de descuelgue. Porque la indicación, lo diría, nos hace un retroceso en eso. Que haya negociaciones colectivas durante el 2016 con la nueva normativa legal. Y que la relación de la empresa mandante con la empresa subcontratista no afecte, de modo alguno, los derechos de los trabajadores subcontratistas. Esos son los seis temas. Si el gobierno es capaz de construir un esquema de entendimiento en esos seis temas, entiendo que hoy día está conversando con la bancada de senadores democráticos cristianos. Sí. Entiendo que la voluntad es que, como tenemos poco tiempo, esta conversación se amplíe de forma tal que definamos no solo los contenidos, sino que igual va a ser el método. Nos queda una semana y media de retroceso. Y esto que se ha dado a llamar por algunos frelesibles legislativos, hay que ver si estamos en condiciones de hacernos cargo de él o no. De lo que se trata es de que tengamos la capacidad objetiva de si tenemos condiciones de acuerdo a ser. Si eso es en enero, fantástico. Si es en marzo, bueno, qué lástima, pero será en marzo.